por lo tanto desde ese punto de vista está totalmente justificado, sino con su intención de asilarse en la Embajada de México, estaba probando su voluntad de fuga, es decir, hacerla de Alejandro Toledo, escaparse del país. Felizmente fue detenido en el camino y trasladado como correspondía por la flagrancia del delito en la que había sido capturado y puesto en manos de las autoridades correspondientes. Y el propio Andrés Manuel López Obrador dio el argumento, porque Andrés Manuel López Obrador dijo, sí, efectivamente, me ha pedido asilo, es decir, sí, efectivamente, Pedro Castillo está tratando de huir del país. Entonces, pero en fin, esto es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y Jennifer Paredes, que ya está en la Embajada de México, vamos a escuchar lo que acaba de decir Marcelo Ebrard, el canciller de México. Adelante, por favor. Y en el tema del asilo a la familia de quien fue el presidente depuesto, ¿permanecen las negociaciones? ¿Lo han aceptado? El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra Embajada. Y cuando están en la Embajada, pues les conceden. El asilo es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto, para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra Embajada. En la Embajada, en la representación. Gracias, canciller. Presidente, en los últimos días en los espacios de televisión azteca…